Que no se va a quedar callado, para nada, después de las acusaciones que le hace Chiquis Rivera en su libro de que fue maltratado por su ex marido Lorenzo Méndez, este ya dijo, a ver, momento, yo tengo mi propia verdad y va a contarlo todo. Además se le viene una demanda a la familia Rivera, y todo porque se han hecho patos, se han hecho patos en pagar la indemnización a las familias de los afectados en el accidente donde murió Jenny Rivera. Conductora de Televisa revela haber sido invitada por Cristian Castro a un Estado de la República, acompañarlo y después dejarla votada porque no quiso brincar a su cama. Edwin Cass, Edwin Cass es acusado de carero y aprovechado, y se imaginan estar celebrando su cumpleaños y de pronto que llegue Luis Miguel a felicitarte. ¡Ay no! Tenemos el video. ¡Ya llegaste! ¡Quédate! ¡Quédate en el Chisme Time! Bienvenidos, bienvenidos, finalmente se me hizo. Ya estamos estrenando canal de YouTube, así que te voy a pedir a todos los amantes del Chisme Time han llegado al lugar adecuado. Por favor, suscríbete, dale a la campanita, ponle a compartir y disfruta del viaje porque tenemos mucho chisme. Y vamos a comenzar con esto de la familia Rivera. A ver, ya deberíamos de empezar nuestra sección de ¿Y ahora qué con los Rivera? Bueno, pues sí saben que en estos días ya sale el libro de Chiqui Rivera, en donde pues una de las partes más morbosonas que la gente está esperando es ¿Qué pasó con el matrimonio con Lorenzo Méndez? Porque pues ella había dado a entender que había habido maltrato y que algo pasaba y que con las drogas, etcétera, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos, porque ya se filtró, es que ella narra que en un momento de discusión, él le agarró la cabeza y le escupió en la cara. Esa fue una de las partes de violencia que recibió de parte de Lorenzo Méndez. Pero cuando se filtra esto, pues luego, luego empezó Lorenzo Méndez a postear cosas como para defenderse y decir, oigan, aquí hay verdades a medias, aquí hay cosas que hay que decir y no me hagan hablar, no me hagan hablar. Pero de pronto, pues ya se filtró que el señor Méndez está preparando una conferencia de prensa donde lo piensa contar todo. Y claro, en todo esto de las separaciones y los divorcios hay dos partes, señores. Recuerden que siempre hay dos versiones y recuerden que una cosa es lo que diga ella y las partes que quiere resaltar y otra cosa es lo que se está saltando, lo que no quiere decir que a lo mejor Lorenzo, pues también va a decirlo todo. Así que ya tenemos buen mitote. Pero hablando de la familia Rivera, fíjense que hoy, pues entrevisté a Cristina Sánchez. Ella es hermana de Jorge o el famoso Gigi, quien era uno de los maquillistas y peinadores que iban en el avión junto con Jenny Rivera en el día del accidente y que desafortunadamente murió. Y bueno, pues ellos, imagínense, a nueve años de la muerte de Jenny Rivera, es momento de que no han recibido un quinto. Un quinto de indemnización. Ella me dice que bueno, desde el momento uno, el señor Pedro Rivera, ¿verdad? A unos cuantos días de haberse visto ahí en el lugar de la muerte y todo esto, los juntó a toda la familia y les puso un papelito y les dijo, ay, pues pónganle precio, a ver cuánto quieren que les dé. Y le dijeron, no, señor Rivera, no, señor Rivera, así no se hacen las cosas. Las cosas se tienen que hacer con orden. Se tiene que hacer un recuento de qué es lo que se debe y un cálculo de una indemnización. No es así de ahí, pónganle precio para ya deshacerme del problema, ¿no? Bueno, total que Rosy Rivera, pues también tuvo a bien decirles que no se preocuparan, que más adelante iban a ver lo de una indemnización. Cortea, empiezan a pasar los días, los años, ellos dan entrevistas, se les sigue preguntando y ellos en varias entrevistas, pues resulta que decían que todo estaba bien, que a ellos ya habían pagado lo que tenían que pagar, que ya no tenían nada pendiente. Señores, lo que supe, bueno, fue muy fuerte, muy fuerte. Porque fíjense bien, aparte de que ni siquiera unas flores, una cartita para dar el pésame, una llamadita para decir cómo están, cómo se sienten. Recuerden que esta gente, el maquillista, el representante, que era Arturo Rivera, formaban parte, el abogado, formaban parte, pues de una familia que tenía Jenny Rivera. O sea, los Rivera los conocían perfectamente. Y de un día para otro, muere Jenny y entonces ya no existen, ya no queremos saber de ustedes. Entonces, les digo, ni unas flores, ni una llamadita, mucho menos dinero, ¿verdad? Bueno, en lo que se están con la rebatinga de quién tiene el dinero y quién no, y que Rossi, que se hizo una demanda, esta demanda, pues ya después no procedió porque el abogado de Estados Unidos de pronto, pues la quitó. Ya no hubo más demanda, misteriosamente, sin consultarle a toda la gente de acá de México, quitó la demanda en contra de Jenny Enterprises. Entonces, bueno, pues se quedó la familia así de bueno. ¿Y quién nos va a indemnizar? Resulta que una reportera, acá una corresponsal de la cadena Telemundo, hace una serie de entrevistas en casa de Cintia Rivera con todos los deudos, digamos, todos los familiares de las personas que murieron ahí, o sea, del abogado, del exrepresentante y del maquillista y el peinador. Hace unas entrevistas que dan muy fuertes porque revelan cosas muy fuertes entre ellas. Por ejemplo, me enteré de que la esposa del abogado que tenía Jenny Rivera dijo que había descubierto que había una cuenta de banco cuantiosa que tenían en común el abogado y Jenny Rivera y que esa cuenta desapareció. Que los Rivera fueron y cobraron absolutamente todo y no le dieron pero ni tres centavos a la viuda, así como lo oyen. Y bueno, pues entre otras cosas, esa entrevista estaba ya preparada para hacer todo un reportaje, te digo, en esa cadena, y de pronto la reportera, que es conocida mía, recibe una llamada de Juan Rivera para amenazarla. Le dijo de todo y le dijo, bueno, aparte de insultarla y todo, la amenazó y le dijo que él se encargaba de que la corrieran de la cadena, pero que ese reportaje no iba a salir. Ella evidentemente, pues, reportó todo esto a sus superiores y eso. A final de cuentas, parece ser que tenían algún programa o reality pendiente y a final de cuentas, se paró ese reportaje. Lo logró. Juan Rivera lo logró. Porque, bueno, las malas lenguas dicen que es gente muy de cuidado, señores. Muy de cuidado. Ya saben cómo son estos Rivera que, por cierto, estuvieron posteando, que ya habían abierto un centro comercial, que para ayudar a todos los locales de donde estaba viviendo Juan Rivera. Pero no dejan de aprovecharse de la imagen de Jenny Rivera. Ponen un mural muy hermoso ahí alrededor de las tiendas que está poniendo Juan Rivera. O sea, ellos siguen comercializando absolutamente todo lo que tenga que ver con Jenny Rivera y siguen ganando los millones. Pero eso sí, de la indemnización que le deben a los familiares, pues, eso sí, no. Entonces, bueno, pues, estaremos pendientes porque, pues, va a haber una demanda. Ya van a entablar una demanda. Aparte de la indemnización, por daño moral. Porque dicen que Jenny debió de haberse fijado, o como la empresa de Jenny, de que tuvieran seguros antes de subirlos a un avión. Porque, pues, ese es un riesgo que corre y que tiene que haber, tanto la empresa del avión tener un seguro, como Jenny tenerles un seguro. Y no hubo nada de eso. Entonces, todo eso amerita una demanda de daño moral. Pues, este es un nuevo capítulo de la familia Rivera. Y vámonos con nuestro siguiente chisme time. Porque resulta que una conductora de Televisa, específicamente de Televisa de Ciudad Juárez, Chihuahua, pues, una chica llamada Gloria Infante, resulta que dice que hace algunos años, pues, vivió una experiencia muy traumática con el gallito feliz. Ay, bueno, ya sabemos que tiene fama, mi gallito feliz. Ya sabemos que tiene fama de ligador y de no portarse muy bien con sus ligues. Hay incluso, recordemos, que una página de Facebook que abrieron específicamente para denunciar todas las chavas que han sido víctimas del maltrato y de cosas raras del gallito feliz. Y existe esa página en Instagram y en Facebook donde creo que se llama Cristian Castro Maltratador o una cosa así. Bueno, el caso es que mi gallito feliz, pues, conoce a esta güera, ¿verdad? En un evento que le toca ir y, este, y se empiezan a echar ojitos. Era una comida, una cena, no sé qué, y un evento y total. Ella hace el cuento largo, hace tres partes de un TikTok, pero resulta que se echaron ojitos y entonces le pidió su teléfono. Típico. Entonces ella, bueno, pues, le dio el teléfono. Y entonces, en una de esas, el gallito le habla a Gloria y le dice, oye, pues, te quiero invitar, te quiero invitar a la feria, voy a cantar. No especifica qué feria, pero, ah, no, sí, especifica que la feria de Chiapas. Y entonces dice, te quiero invitar y, este, pues, que vengas conmigo, yo te pago todo y shalala. Y entonces le dice, ah, pues, está padre, está padre, sí, quiero ir, pero no voy a ir sola, voy a ir con un primo. Y entonces, este, le dice, oye, pero yo no pienso pagarle ni un peso a tu primo, ¿eh? Yo te pago a ti el boleto y el hotel y todo, pero a tu primo, nanay. Sí, 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 no te preocupes, él se paga su viaje, pues, él quiere vivir la experiencia y que la feria y shalala y acompáñame. Ah, muy bien. Total que ya llegan al aeropuerto de México, él ya los está esperando. Uy, qué muy amable, muy lindo, mira, te presento, mi primo, whatever. Y, bueno, todos muy felices, dice que se portó increíble, que el joven estaba radiante y feliz, mi gallito, mi gallito feliz estaba así, ¿no?, cacaraqueando. Y entonces, este, pues, que ya tomaron el avión, se fueron a Chiapas, que todo padrísimo. Este, llegaron, se cambiaron, se guapearon y toda la cosa. Al gallito me lo vistieron, me lo peinaron, todo su club, todo maravilloso, y ella estaba encantada. Total, la estaban tratando acá. Y entonces, pues, se fue al concierto, vivió el concierto, dice que, bueno, que una noche fantástica, las canciones, todo muy feliz, él le sonreía. Y después del concierto, pues, hubo un convivio, una cena. El empresario invita a una cena y entonces, pues, ahí van todos a la cena, ¿no? Dice que la cena estuvo de lo más lindo, de lo más cordial, feliz, estaban encantados. Termina la cena y entonces ella, pues, se dirige a su cuarto y se da cuenta que las maletas no estaban en su cuarto, que ya habían movido las maletas de su cuarto al cuarto del gallito feliz. Y entonces, ¿qué le dijo? Oye, ¿qué pasó? Las maletas las movieron de mi cuarto. O sea, ¿cómo? Y entonces, el gallito feliz le contestó, pues, ¿qué les parece si ya en esta parte vemos el video de la chica? Y damos la conclusión. Pues, bueno, termina la cena y nos vamos al hotel. Cuando llegamos al hotel, me doy cuenta de que mis maletas ya no estaban en mi habitación. Mi habitación era con mi primo. Desde inicio se habló, desde llamadas se quedó en eso, porque Cristian y yo no teníamos nada que ver, ¿ok? No por el simple hecho que yo haya aceptado ir a la feria con mi primo. Quiere decir que teníamos algo que ver. No por el simple hecho de que yo acepté, quiere decir que yo ya sabía lo que iba, ¿ok? Porque yo se lo aclaré por llamada y todo había como un acuerdo, ¿ok? No había nada entre él y yo, nada. Nunca hubo nada. Pero bueno, para no hacerla tan larga, llegamos al hotel, no están mis maletas en mi habitación. Voy y le digo, oye, Cristian, ¿y mis maletas? Y me dicen, tus maletas están en mi habitación porque tú vas a dormir conmigo y tu primo va a dormir en su cuarto. Y yo dije, ¿pero por qué? O sea, ¿qué rollo, no? O sea, ¿qué rollo? Cristian se enojó muchísimo, se enojó, se puso serio y dijo que por qué, que se le hacía una falta de respeto. Y yo dije, a mí se me hace más una falta de respeto que mis cosas no estén en su lugar y que tú te hayas tomado el permiso de moverlas del lugar. Le hablo a mi primo a la habitación y le digo, necesito que vengas ya, necesito que vengas. Salió de la habitación, fue a mi habitación, Cristian ya se estaba preparando para dormir y le digo, Antón, ¿no está? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Yo no quiero, yo no quiero nada con él. ¿Por qué? ¿Por qué no quiero nada con él? Al igual que ustedes, él me dijo, ay, Gloria, ¿pero qué pasa? ¿Qué tienes, Cristian? Le dije, a mí no me importa, pero yo no quiero ser una más del montón. ¿Qué va a pasar? Va a pasar lo que va a pasar. ¿Y qué va a pasar? Me va a votar, obviamente. Si votó a su esposa, si votó a muchas personas con las que anduvo. ¿Tú crees que iba a tener algo serio conmigo? No. Le dije a Cristian que no iba a pasar nada entre él y yo. Que yo no iba para eso. Que yo no iba con ese propósito. Que si yo fui, fue en Son de Paz. Yo no quería nada. Pues, curiosamente, Gloria, aquí deja todo este capítulo. Se supone que iba a subir otro capítulo más donde cuenta de qué manera fue votada en Chiapas y el gallito feliz desaparece al siguiente día. Por no haberse querido ir a la cama con él. Pero, por alguna extraña razón, ya no subió nada al TikTok. Yo me quiero imaginar que fue amedrentada, le dio miedo. Yo no sé. El caso es que los comentarios, pues, evidentemente, aunque ella dice que ella ni le gustaba y que ella fue nada más, pues, por vivir la experiencia y por nada malo y que le había dejado muy claro y muy específico que iba a ir con el primo y que no iban a hacer nada, pues, a mí me parece que aceptar una invitación de estas y además con la fama que tiene Cristian Castro, señoras y señores, pero cualquier hombre, pero Cristian Castro, ir ahí invitada, no más por el placer de ser, porque dice que ella no quiere ser tomada como una más... Ay, no sé qué decir. O sea, no le quiero tirar mal la onda porque a lo mejor no me hubiera gustado vivir eso, pero, pues, sí hay que pensarse dos veces aceptar ese tipo de invitaciones. La neta. Y, pues, este siguiente Chisme Time es de uno de los consentidos ahorita del público. Lo idolatran, lo aman, lo que haga, lo que haga, se lo aplauden, llena, da mucho de qué hablar, señoras y señores, Edwin Kass está en la punta de la cima y todo mundo lo quiere y les encanta como canta y, bueno, ha sacado su segunda colección de ropa en colaboración con una marca y entonces, pues, empezó a postear, ¿verdad?, pues, estas camisas y estas camisetas y resulta ser, pues, que el público se empezó a quejar porque la neta, la neta, a mí sí se me hicieron muy caras. No sé si el público de Edwin Kass esté dispuesto a pagar tres mil pesos por una camiseta, una camisilla que se ve, la neta, muy sencilla, que no es así como el súper corte fino, ¿verdad?, de Hugo Boss, pues no. O sea, sí, como podemos ver en las ilustraciones, pues, las camisetas son bastante sencillas, sí las luce él muy bien y todo, pero, dos mil y tantos, mil trescientos pesos, ay, yo por esa cantidad, la verdad es que me compro cinco camisetas hermosísimas ahí en cualquier centro comercial, pero bueno, pues, hay a ellos los que quieran ser fans y vestirse como Edwin Kass si están dispuestos a pagar eso, pero por lo pronto ya hubo muchísimos comentarios que le dejaron y dijeron, oye, qué aprovechado, qué carero, como te atreves aprovecharte de esa idolatría que te tienen, del amor que te tienen tus fans para aventarte esos preciecitos, no, mi Edwin, no creo que esté muy bien, pues saca una línea para la gente acá de más abajo, a ver igual y te compro unas camisetas, y este último chisme time la verdad me da harta envidia, harta envidia, las que soñamos cuando encontrarnos a Luis Miguel así como cualquier hijo de vecino caminando por ahí y que de pronto mirarlo a los ojos y decirle, are you Luis Miguel? no, 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 lo que le pasó a esta chica, la verdad es que yo encontré este video, no sé si se trate de una amistad, de un amigo, de un amigo, de si llegó casualmente o, o qué pasó ahí, porque no especifican en el video, pero qué suerte tienen algunas, señores, qué suerte tienen algunas, porque una cosa es, por ejemplo, ir a Las Vegas y andar rondando por ahí, que yo soy de esas, de esas coladillas que andan metiéndose ahí a los restaurantes y atrás a las escaleras que hay en los pasadizos de los hoteles a ver si por ahí pasa, por si me toca la suerte de que saliendo del escenario me lo topo o me meto ahí en, ya saben, ¿eh, no? Y los rumores y las fans de que van y vienen y dicen, pasó por aquí y anduvo por acá y se vino a la mesa a jugar, total, si soy de esas, de esas, pero la suerte de que te caiga Luis Miguel a tu cumpleaños y te felicite. ¡Ay! Y aquí te dejo el video de la suerte. ¡Arriba Alexa! ¡Bravo Alexa! Y excelentes noticias señoras y señores para todos los que gustan de la actuación y de la presencia de una primera gran actriz Angélica Aragón regresa a las telenovelas en Televisa en una producción que parece llamarse Vencer la ausencia que es como la secuencia de vencer al pasado creo, ¿eh? Bueno, el caso es que vuelve de la mano de un galancillo maduro que ellos ¡Uy! desde Cañaveral de pasiones bueno, ¿qué les digo? Juan Soler también regresa a Televisa en esta producción que se antoja imagínense de la señora madura de la señora madura y este galanazo ¡Ay, no! se me antoja un buen así que qué bueno que regresa Angélica Aragón porque necesitamos de grandes y buenas actrices y por el día de hoy es todo en este chisme time este es mi primer chisme time si hubo algunos trastanqueos si hubo cosas que no me gustaron se va a poner mejor pero ya saben que siempre voy a estar regular y periódicamente trayéndoles todo el día a día en los espectáculos en los chismes en los rumores en lo que se dice y en lo que no se ha dicho yo se los voy a traer todo aquí síganme por favor si no se han suscrito a mi canal váyanse aquí a las letritas rojas de suscribirse compartan pónganle a la campanita y pasen la voz y sigan aquí conmigo en este chisme time ¡Ah! y no se pierdan las entrevistas que vamos a seguir porque el show debe continuar entonces vamos a tener unas bombas unas bombas de entrevistas no se lo van a creer hasta la próxima